Este es Silovesil y Fundación Nueva López para el mundo entero, 346 días de operación del cable agro de Siloves en medio de la lluvia, sábado 31 de marzo de 2018, empieza a llover este sábado acá en Siloves Sábado Santo, cuando son las 2 y 20 minutos de la tarde de este sábado 31 de marzo de 2018, sábado santo, y empieza pues a llover en Siloves, este es el día 346 de la operación del cable agro de Siloves en medio de la lluvia. Este es el día 346 de esta operación de este cable agro de Siloves, mientras no hayan tormentas eléctricas, tempestades, rayos muy fuertes o vientos muy fuertes, el cable funciona perfectamente. Como está pasando en este momento que está lloviendo, acá en Siloves en el día número 346, hay solamente una casa con la que amenaza a caerse por problemas de alcantarillado allá en el sector San Francisco de Siloves. Ese es el informe que nos da el gesto ambiental de los hoyos.